El día de San Valentín. Llega cada año, te guste o no. Es el día en el que tu vida amorosa queda al descubierto. Quiero mandarle una docena de esas a la más guapa del cole. ¿Son para tu mujer? Tengo 10 años. Perdona, no me he dado cuenta. El día en el que el amor puede sonreírte o hundirte. De acuerdo, bueno, ya me voy, sí. Puede ser desconcertante. Anoche fue increíble. Esta mañana estaba deseando irse. ¿No será que estaba un poco decepcionada? No, qué va. En absoluto. Bueno, puede ser complicado. Alex y yo íbamos a acostarnos hoy. El amor no se planea. No está hablando de amor. Pero sea como sea, todo gira alrededor del amor. ¿Y qué sentís el uno por el otro? Ah, yo estoy súper enamorada. Y yo estoy loco por ella. Ve, incluso llevo su número en mi mano. El amor adolescente, tan prometedor, tan esperanzador y tan ignorante. Mi padre me dijo, si alguna vez te enamoras de una mujer demasiado buena para ti, cásate con ella. Feliz día de San Valentín. ¡Me ha dicho que sí! ¿Fue Stalin el que dijo, nada de retirarse, nada de rendirse? Creo que eso es de una peli de Jean-Claude Van Damme. La mejor canción de amor de la historia. Rock and roll all night the kids. Esa es una canción de strippers. ¿Nos trae otra botella de vino? El día de San Valentín es un día de cabreo, decepción... Romanticismo. Apareamiento. Discreción. Emoción. Compromiso. Me encanta, qué emoción. Historias de San Valentín. Este es el San Valentín más especial que he tenido nunca. Pero no le digas a los otros niños que nos hemos visto a estas horas. No está muy bien.